Vean esta grandiosa LAN que... no, no es mía, está vacía. Ok, comprar LANs sí es bien complicado. O bueno, al menos lo era, porque terminaba siendo un conflicto total. Nosotros teníamos que ir a esta página que es OpenSea, y aquí es una store de NFTs de muchos juegos, muchas colecciones diferentes, pero todo está en Ethereum, y ya sabemos cómo son todo lo de Ethereum, a ver, que es sumamente carísimo, estamos hablando de que es costoso a más no poder. Si nosotros nos vamos a buscar Pixels, aquí es donde nos salen las LANs, de hecho hasta salen bien raras, aquí como si fuera otro juego totalmente diferente, y la verdad es que hasta ni ganas dan de comprar. Estamos hablando de que cuestan, están exagerados los precios. Bueno, miren, esta está... ya iba a decir que está barato, pero no. Un 1.8 Ethereum, es una cantidad abominablemente alta. El Ethereum está en 3,000 dólares, entonces casi 7,000 dólares por una de estas LANs. El juego explotó, no sé, esas personas que compraron las LANs en unos cuantos dólares, ahorita están pero sí felices. Y es el problema, por eso hay que estar siempre atentos a los juegos, a los proyectos, a todo lo que sale. Pero miren, aquí está, entonces para comprar aquí tenías que loggearte con tu cartera de Metamask, luego vincular tu cartera de Metamask con Ronin. Y no, era un showsote bien extraordinario, además de que tenías que terminar pagando unos 300 dólares de puro feed. Entonces es exagerado, la verdad es que es exagerado. Afortunadamente esto ya cambió. Y bueno, todas estas, o muchos de estos, están mudando sus LANs a la red de Ronin. O al Marketplace de Ronin. Y eso es aquí, este es el Marketplace de Ronin. Aquí se están mudando muchos juegos, tenemos muchas colecciones diferentes. Tenemos por ejemplo la de CyberConk también, que tenemos aquí muchísimos NFTs, que cada uno tiene su funcionalidad teóricamente. Y ahorita están pues como en mil dólares cada uno. No sabemos, ya sabemos que esto de los NFTs sí es más como... Bueno, al menos yo no suelo invertir en NFTs. Para mí, para mí, o sea, si no tiene una funcionalidad actual como las LANs, por ejemplo, para mí es, pues no sé, es muy arriesgado. Entonces pues la verdad yo no le entro con cualquier NFT, tendría que investigarlo totalmente. Y bueno, las LANs de Pixel, pues sí tienen, su auge tienen cosas bastante geniales. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros podemos plantar el Jotato. Creo que se llama Jotato. Aquí está el Jotato. Nosotros lo podemos plantar, pero solo si tenemos una LAN. Solamente así, entonces, pues imagínense tú. No hay mucha gente, no sé cuántas LANs hay, pero no hay tantísimas como gente que está jugando. Entonces, estos, miren, lo plantas, lo vendes en 363, vamos a ver. De hecho, ni siquiera hay, pues no, no hay materiales de crafting, no hay nada. No te dice ni datos, porque solamente aquellos que tienen LAN lo pueden vender. Y pues todo lo demás los compramos, ¿no? Entonces, miren, y te gastas 2.48 en hacerlo con una semilla y lo vendes. La semilla que costará como unos 20 coins y te ganas 363, pero solo lo puedes plantar si tienes una LAN. Además de que en una LAN, pues puedes poner árboles y pues te pones a talarlos todos y vendes todo el material en el marketplace. O sea, sí tiene bastante ganancia. ¿Cuánto tardas en recuperar tu inversión? Pues la verdad es que quién sabe. Podría terminar el bull market y tú podrías quedarte sin recuperar tu inversión, ¿no? Y después cuando lo quieras vender o te esperas al próximo bull market o vendes en pérdidas. Entonces, también es bien arriesgado. Pero bueno, por lo menos estas LAN tienen una utilidad. Bien. Ahora, ¿cómo compras una LAN? Primero te vas a marketplace.skymavis.com. Así, asegúrate de que el link esté perfectamente puesto. Yo igual, si no me da flojera, lo pongo ahí abajo para que nada más le des clic. Y bueno, ¿cómo te vas? Bueno, aquí hay Pixels Pets. ¿Y cómo lo consigues? Bueno, simplemente te bajas o bueno, buscas, que parece que el nivel 21, no sé por qué este nivel, no sé si sea de la colección más famosa o menos famosa o qué. Pero bueno, el chiste es que ahorita, justo en este momento en el que estoy grabando, está en el nivel 21. Y aquí es donde nos encontramos con, aquí perfectamente las LANs, pero vean, ya se ven bonitas, ya se ven como en el juego, no como en el otro. Y aquí puedes pagar utilizando directamente RON, lo cual es magnífico. Es decir, el RON, la verdad es que es una moneda que me está encantando. Yo coleccionando RON desde hace rato, desafortunadamente, no tenía mucho dinero, así que no tengo tantos. Pero bueno, el punto es que ya es mucho más fácil. Pero vean los precios, vean los precios, están exorbitantes de todos modos. Es decir, si nosotros queremos comprar las LANs más baratas, te salen 1,789 RON. Estamos hablando de 7,495 dólares. Es sin duda alguna exagerado, sí, sí, la verdad sí. Hace poco, hace unos seis meses, estas LANs estaban muchísimo más baratas, pero comprarlas era un completo agobio. Y pues no mucha gente le entraba, es decir, te terminabas gastando unos 300 dólares simplemente en feed, en comisión. Pero bueno, ahora esta es la manera de comprar las LANs. Ya simplemente aquí te logueas, colocas ahí tu cartera de RON y bueno, haces la compra. Pagas el feed en RON, que no sé, son como, no sé, a lo mucho un dólar. Entonces, imagínate, de gastarte 300 dólares a gastarte un dólar, ahí tú ves qué tanto conviene RON, ¿verdad? Y pues bueno, estas son todas las LANs que existen. Bueno, que existen ahorita, en el momento aquí. ¿Qué cuántas son? Dice que hay 1,120 LANs que están a la venta. Entonces, estas, pues ya las compras, ya puedes hacer todo lo que tengas que hacer. Pero la verdad es que están muy costosas, es demasiado dinero. O sea, vean esto, son como 140 mil pesos mexicanos. Con eso pones un negocio en México o en Latinoamérica. Pero bueno, esto también se podría decir que es una especie de negocio, donde se puede ganar muchísimo dinero, hay muchos inversores aquí. Pero la verdad, yo no gastaría una cantidad tan enorme para comprar una de estas LANs. Si es que estuvieran en 1,000 dólares, 1,200, hasta 2,000 dólares, todavía me atrevería a decir, bueno, pues a ver, compro una. Pero no, esto ya está exagerado. Y lo más probable es que todavía cuesten muchísimo más. Así que sí, que te hagas un por dos, yo creo que no. Pero por lo menos que le saques unos 100, 200 dólares en pleno bull market, en plena alt season, yo creo que sí es posible. Sin embargo, yo creo que también, pues es muy, muy exagerado. Yo no, pues no, pero bueno, el punto de este video es mostrarte cómo se compraban las LANs.